...Calle Moreno entre 9 de julio y Lima. Atención con ese dato, se ve en concentrado más temprano en la zona del Obelisco. Tengan en cuenta, aparte de lo que se ve en pantalla, que tenemos congestión muy, muy tranquila, moderada, eso voy, no justamente tranquila es la palabra, sino moderada, sobre Cantilo, sobre General Paz, sobre Delepiane, sí trabado el ingreso de Puente de la Noria hacia provincia. Lo excepcional es esto, lo que se ve en pantalla, corte acotado. Por suerte, no afecta la 9 de julio, calle Moreno, entre 9 de julio y calle Lima. Atentos con este dato, porque hace aproximadamente unos 20 minutos, están manifestándose allí, y van a continuar, no mucho más, no le daría más de una hora a esta manifestación.